Esto es MP al Instante, es un gusto saludarles y esta es la información relevante del día. PESI entrega a Cenavet dos fincas vinculadas con Alejandro Sinibaldi. Exalcalde de San Pedro Pinula, Jalapa, vinculado al asesinato de un activista. La Fiscalía Especial contra la Impunidad entregó a la Cenavet dos fincas vinculadas a Alejandro Sinibaldi para que sean administradas mientras la investigación en materia de extinción de dominio concluye. Las fincas conocidas como El Cintular y El Carmen están ubicadas en los municipios de Pueblo Nuevo Viñas y Barberena, departamento de Santa Rosa. Son colindantes y tienen una extensión territorial de casi 3 millones de metros cuadrados. De acuerdo con la investigación preliminar, los terrenos se le atribuyen a una entidad fuera de plaza constituida en Panamá por Alejandro Sinibaldi Aparicio, presuntamente para recepción de fondos provenientes del soborno recibido durante su gestión como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de la constructora Odebrecht. La Fiscalía de Derechos Humanos individualizó a un exalcalde municipal como el presunto responsable del asesinato de un activista. Se trata del exalcalde de San Pedro Pinula, Jalapa, José Manuel Méndez Alonso, quien de acuerdo con la investigación de la Fiscalía tuvo participación en la muerte del activista Luis Arturo Marroquín, coordinador de Codeca, ocurrida el 9 de mayo del año pasado. Hoy se realizó diligencia de allanamiento en búsqueda de Méndez Alonso, sin embargo no fue localizado. La Fiscalía realizará las coordinaciones correspondientes con la policía para dar con su paradero y solicitará la alerta roja internacional a Interpol. Por este caso ya se encuentra procesado Carlos Romeo Jiménez Estrada, guardaespaldas del exfuncionario. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos mañana.